Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Buenos días amigos, estamos en Taki Perú, el canto del Perú Y como ustedes ya saben, en este horario, los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana Se vive intensamente el folclor Y para mí es una alegría por recibir siempre a los grandes amigos A los artistas que emergen en el canto peruano Y bueno, hace algún tiempo que no venía César Castillo Que está aquí siempre con su guitarra mágica Respaldando, acompañando a muchísimos artistas ¿Cómo estás? César, bienvenido Bueno, estamos en Gabriel Vamos a hablar de César ampliamente Pero Gabrielito, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Taki Perú, buenos días Rildo Buenos días a toda la gente que te escucha, que te ve Yo muy contento de estar una vez más aquí He venido varias veces con varios artistas Hoy día estoy solo aquí Para conversar un poquito con ti Parte del dúo, ¿no? Parte del dúo Vallejo Sí, bueno, yo soy el director del grupo Y la primera guitarra Y mi hermano es el cantante, el compositor del grupo Compositor, además de todo Pues este, acompaña a ese esposo Es un gran músico también Se cita, está delicado de salud Él es esposo de Angélica de María Es tu hermano Hermano Quisiera que nos comentes, César ¿Qué es lo que sucedió en realidad? Estamos haciendo ahora una cruzada Donde todos vamos a estar, por supuesto Brevemente, mi hermano ha sufrido un accidente El día primero de febrero Un accidente de tránsito, podríamos decir Porque ha sido un impacto con el automóvil Que, bueno, lo venía conduciendo Y en este momento se encuentra en recuperación de la salud Es por eso que estamos haciendo este concierto Esta cruzada, ¿no? De solidaridad En pro de la salud de mi hermano Por supuesto Y eso tiene que ser un lleno total El lugar no podía ser lo mejor No podía ser un lugar mejor Como la Peña Princesita de Yungay Este viernes 6 de marzo A partir del mediodía, creo ¿Y ahora podemos comer este plato típico? A partir de las 5 de la tarde Nos están brindando las instalaciones Para poder llevar a cabo el evento Va a haber también Esa hora va a haber comida Los platos típicos Y una noche de peña De concierto Toda la noche Toda la noche Claro que sí Amigos, por favor, vayan Pues, usted que le gusta Cómo ejecuta la guitarra Gabriel César, mi amigo Por supuesto, recupérate Angélica María, mi gran amiga Todos vamos a estar presentes ¿Qué artistas han confirmado su presencia, Gabrielito? Enumerar a los artistas Son muchos Voy a enumerar a los principales A los más relevantes Porque son muchos que se han inscrito Y estaremos dando oportunidad a todos Estamos Kiko Rebata El dúo Retama Nancy Manchego Angélica María Está el dúo Guayra Walter Humala Va a estar de mi paisano Del conjunto Libertad de Santiago Choco Este señor tan conocido Tan antiguo Tan conocido Acaba de llegar de Europa Va a cantar las mejores canciones Gabrielito Sé que contigo vamos a tener Muchísimas más oportunidades De compartir No solo una entrevista Sino en los distintos eventos Linda Rosita Es el tema de César Castillo Que está delicadito de salud La cruzada es para él Este viernes 6 de marzo Vamos a estar todos en la peña Princesita de Yungay Desde las 5 o 6 de la tarde Y bueno pues Yo quisiera a nombre del dúo Vallejo Que des tu página Tus teléfonos Para los contratos Los teléfonos son 98-74-12-9-11 Y el 999-01-39-40 Cualquier cosita Cualquier detalle Cualquier contrato Estamos para servirlos Gracias a ti Rildo Por el espacio Y a mis amigos Los espero ese día 6 de marzo 6 de marzo Para acompañar a quien A todos los artistas Por la cruzada En recuperación de la salud De César Castillo César Castillo Vamos a estar contigo Y usted amigo Que me está viendo Usted que ve Taki Perú Prohibido faltar Nadie estamos libres Pues de tener una recaída En la salud Así que gracias por tu visita Buenos días Gracias Taki Perú Gracias Rildo Continuamos con Taki Perú El canto del Perú Somos del Departamento De la Libertad Somos de Santiago De Chucua Mucha honra De las flores más hermosas A ti sola te escogí A ti sola te escogí De las flores más hermosas A ti sola te escogí A ti sola te escogí Linda Rosita de mi alma Hermosa de mi jardín Eres la flor más hermosa Te llevo en mi corazón Linda Rosita de mi alma Hermosa de mi jardín Eres la flor más hermosa Te llevo en mi corazón Podrán pasar muchos años Nunca te marchitarás Nunca te marchitarás Podrán pasar muchos años Nunca te marchitarás Nunca te marchitarás Yo seré tu jardinero, quien te cuide, quien te riegue Linda rosita de mi alma, siempre tus flores serás Yo seré tu jardinero, quien te cuide, quien te riegue Linda rosita de mi alma, siempre tus flores serás Pasaré el tiempo, pero tú nunca te marchitarás Mi linda rosita De eso estoy muy seguro, porque yo soy tu jardinero Podrán pasar muchos años, nunca te marchitarás Nunca te marchitarás Podrán pasar muchos años, nunca te marchitarás Nunca te marchitarás Yo seré tu jardinero, quien te cuide, quien te riegue Linda rosita de mi alma, siempre tus flores serás Yo seré tu jardinero, quien te cuide, quien te riegue Linda rosita de mi alma, siempre tus flores serás Linda rosita de mi alma, siempre tus flores serás Linda rosita, linda rosita, la más hermosa de mi jardín La más hermosa de mi jardín Linda rosita, linda rosita, la más hermosa de mi jardín La base hermosa de mí también Para que bailen Hernando Vargas y Chavito Camachero Vamos al Merdejarano ¡Manuel Saavedra! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Eso!